por la convocatoria de las autoridades del INISA para analizar la gestión en ese organismo con cuestionamientos, con críticas por parte de la oposición y con una sugerencia o recomendación o pedido de Cabildo Abierto, a cuyo sector pertenece la Presidenta del INISA, directamente cerrar el Instituto porque consideran que no tiene razón de ser en esta situación en la que se encuentra. Vamos a hablar sobre este tema con el Diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano, para analizar lo que ocurrió ayer. Bienvenido, Viviano, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto. ¿Hay que cerrar el INISA? Es una barbaridad lo que están diciendo. Es una barbaridad. Es decir, eso desconocer el sistema, bastante contradictorio con la sesión de ayer donde el gobierno de alguna manera respalda a la Presidenta del organismo, concurre a la Comisión General, se hace cargo de los problemas que tenemos, se compromete a resolverlos. Y bueno, un planteo de este tipo sobre el final de la sesión, medio como que es incomprensible. Pero creo que es además desconocer la historia de lo que fue el INISA, desconocer además los acuerdos políticos del 2010, donde una línea de acción precisamente está vinculada a generar espacios, generar ámbitos para abordar la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley penal desde otro lugar. Ustedes recordarán que estábamos en esos tiempos desbordados por fugas, desbordados por la criminalidad creciente a nivel adolescente, hablábamos de la baja de la imputabilidad, teníamos todo el tiempo en la televisión los problemas de los adolescentes, y hoy desaparecieron del mapa. No digo que no haya actividad delictual adolescente, pero notoriamente los gráficos de hoy dicen que, bueno, mientras en el sistema penal adulto se incrementa rápidamente en este último tiempo al punto de la saturación, a nivel adolescente increíblemente ha decrecido. Hay muchos factores ahí para analizar, yo creo que mucho tiene que ver con la puesta en marcha en el 2016 de este organismo, que creo instaló un abordaje diferente, un abordaje más profesional, lo separó del INAU con todo lo que eso implica, porque yo creo que de alguna manera benefició al INAU, porque le permitió trabajar el amparo de otra forma, y creo que también generó una política de tratamiento diferencial a nivel del sistema penal adolescente. La verdad que no puedo compartir las versiones de los colegas, y menos en una sesión donde, bueno, de algún modo estábamos tratando de juntos discutir salidas a una problemática que es notoria que el organismo está teniendo. Llama la atención justamente que Cabildo Abierto, que Rosana de Oliveira, la Presidenta de la INSA, pertenece a ese partido, a ese sector que integra a la coalición, sea el que propone el cierre e incluso hable de una situación que no se sostiene, y además hacer justo hasta plantear que suspicase sobre la casualidad de que ocurrieran estos hechos que motivaron la suspensión de la sesión. Sí, todo muy raro, muy fuera de contexto. Cualquiera de las dos intervenciones de los legisladores de Cabildo Abierto que hicieron referencia al tema, tanto Luz como Perrones, contradictorio con eso que hablábamos, justo la presidencia de su propio sector. Y bueno, esa expresión indica de no tenerle fe al sistema. Yo tuiteaba anoche... Ahí está el tuit de Perrones. ...y están planteando... Sí, yo le contesté a ese tuit, diciéndole al colega que si alguien está planteando eso, porque no tiene fe en el sistema. Porque realmente para poder modificar la situación de los adolescentes, poder modificar la situación de INISA, desde todo punto de vista, desde lo locativo a lo funcional, uno tiene que tener un nivel de compromiso mínimo. Además, ¿cuál sería la alternativa? Y si el sector que representan no lo entienden o no lo quieren, bueno, difícilmente podamos encontrar una salida. ¿Tenía que salir de Olivera, por ejemplo, del INISA, como pide el Frente Amplio? Yo espero y verdaderamente aspiro a que Olivera no esté pensando lo que está pensando estos dos legisladores. ¿Pero ustedes entienden que la gestión de Olivera es buena o es por lo menos aceptable? A ver, nosotros reconocemos que hay dificultades. La verdad que lo reconocemos. Están en los medios todo el tiempo. Es decir, un organismo de esta naturaleza necesita armonía, necesita mucha tranquilidad, es un organismo muy sensible. Los hechos de ayer no son casuales. No están preparados ni nada de eso como se intentó dejar entrever. Pero es parte de una situación compleja que cuando esa se expone, se transmite hacia abajo y llega a los adolescentes. Y más en estos tiempos de la fiesta. Todo se tensa, todo se complejiza. Y es notorio que tenemos dificultades. Es notorio que hay algunos problemas en algunas divisiones. Es notorio que hay un contrapunto muy importante entre el funcionariado y la dirección. Era notorio que había enfoques diferentes, ópticas distintas en el propio directorio, al punto que el Partido Nacional decide, bueno, si este es uno de los problemas, bueno, vamos a resolverlo. Y una de las piezas que de algún modo representaba al Partido Nacional en ese directorio, en acuerdo con ella, decidimos cambiarla. ¿Ella quería irse? No. No, no. Yo estaba convencida de que de alguna manera su visión y su óptica era la adecuada para el momento del organismo. No coincidía. Se hace el cambio justo ahora, antes de esta sesión, ¿no? O sea, ¿fue una señal eso también? Yo creo que fue una señal que se intentó dar. Si en parte es uno de los elementos que se manifiesta, compromete y complejiza la gestión, la falta de un acuerdo y de un estrechamiento de posiciones en el directorio, bueno, abordemos también eso, que creo que fue lo que hizo el Partido Nacional, como un gesto también abonando un camino de encuentro y de mejor gestión. Ahora, Viviano, justamente con esos antecedentes de cómo se llegaba a la sesión de ayer, donde el Partido Nacional, como gobierno, había tomado esa decisión de decir, bueno, si este es uno de los problemas, Sandra Echeverry sale del INISA y se queda de Oliveira, como había sido reclamado, además, públicamente por Cabildo Abierto, en una actitud que había llamado la atención en su momento. Con lo que ocurrió ayer, donde dos diputados de Cabildo Abierto reclaman el cierre del INISA, ¿hay que revaluar la decisión que se tomó? ¿O entienden que fueron dos jugadas en solitario de parte de los diputados y no tiene nada que ver con la gestión y con la visión que lleva adelante de Oliveira? Bueno, yo espero que no tenga nada que ver. Espero que no tenga nada que ver. Es raro que además son los únicos dos legisladores de Cabildo que hablaron en la sesión donde una integrante de su sector está llamada a Comisión General para evaluar la gestión de su organismo. Un organismo que de alguna forma conduce Cabildo Abierto. Yo creo que hay que analizar esto con la Presidenta del organismo y hay que analizarlo con el propio Presidente de Cabildo Abierto. No puede ser que cualquiera dice a la ligera lo que se le cante. Es muy complejo lo que ha dicho. Es muy duro. Es muy problemático para la Presidenta del INISA pero también para la coalición. ¿Habrá algún planteo en la coalición precisamente? Sí, seguramente a nivel de coordinación de legisladores sí la vamos a hacer. ¿Esto tensa un poco más incluso en la interna con Cabildo Abierto? Y molesta. No digo a nivel general porque no me corresponde. Yo sí digo lo que a mí a nivel de Parlamento me ocurre. Una cuestión de este tipo está totalmente fuera de contexto. Además, yo fui Director de INISA. Yo le puse también el hombro a la posibilidad de encontrar un camino diferente. He compartido con estos legisladores más de una vez las diferentes situaciones que se plantean y hemos vilumbrado por dónde salir. Una salida de este tipo está totalmente fuera de contexto. Y a propósito de cómo viene dándose la gestión algo adelantaba, pero por ejemplo una de las lecturas que aparecían esta mañana a propósito de las declaraciones de los legisladores de Cabildo Abierto de parte del Presidente del Sindicato de funcionarios de Linoa, José López, era, bueno, esto se entiende a partir de la desidia, decía él, con la que se venía manejando la gestión, una visión de en realidad querer cerrarlo para después terminar privatizando el sistema o buscando alguna fórmula de ese tipo. ¿Ustedes siguen respaldando con el mismo énfasis la gestión que se viene llevando adelante más allá de los problemas que reconoce que existen? Nosotros vamos a respaldar la gestión de Olivera, como respaldamos la del directorio, y los vamos a acompañar en la salida que requiera a la resolución de las distintas dificultades que tiene el organismo. Yo creo que en la próxima rendición de cuentas tenemos que poner arriba de la mesa lo locativo. Es inviable seguir gestionando este organismo con la realidad locativa que tiene, muy precaria de muchísimos años, que lo induce además a unos costos extraordinarios en la gestión de difícil manejo. Yo creo que en realidad lo locativo que hay que resolver. Betina Díaz ha hablado de una reducción de las inversiones del 80%. No, no es así. Ese dato no coincide con sus números. Está equivocada la diputada, trabajamos juntos en la comisión, sabe perfectamente que no es así. Pero tampoco vamos a resolver el tema de las inversiones anuales que tiene el organismo con el problema locativo. El problema locativo que resolverlo de otra manera. No lo pudimos resolver en la gestión anterior. Lleva años puestos arriba de la mesa y hay que darle una solución. Como hay que darle un mejor contexto a la medida socioeducativa con mayores contenidos desde todo punto de vista. Como que también hay que encarar una reforma funcional, creo a fondo. Hoy es necesario recategorizar centros y de algún modo contextualizar ello en función de algunos factores que hagan hacer una mejor gestión de los centros y sobre todo a la gestión de la medida socioeducativa. Todo eso es un componente complejo que hay que encarar, trabajar. Creo que el directorio iba en un buen camino. Yo creo que hay que seguir insistiendo en eso. Usted menciona varios problemas ahí, ¿no? Sí, claro. Y en particular el tema de los recursos humanos, ¿no? Más allá de la infraestructura y el locativo que sin lugar a dudas es algo urgente que hace tiempo que se viene planteando. En el tema de recursos humanos, ¿cómo encuentra o cómo analiza usted la situación del INISA? O sea, no solo falta gente, sino que falta gente capacitada para esa tarea que es tan compleja. Yo creo que no falta gente. No falta gente. Me parece que con la realidad... Con este mismo componente, en su momento se gestionaba un instituto que tenía una media de 450 a 500 adolescentes en privación del IVAT. Hoy tiene 270. Creo que hay que reestructurar rápidamente el cuadro funcional del organismo. Hay que abonar a una nueva estructura funcional. Yo creo que la que se intentó poner en marcha hace un par de años hoy no condice con la realidad. Hay que pedirle ayuda ahí a Servicio Civil. Y creo que hay un proceso de racionalización de los cuadros funcionales para de alguna forma redistribuir cuestiones que a mi modo de ver no están bien encaradas. Hay centros con pocos adolescentes que tienen una enorme cantidad de funcionarios que además creo yo, y vuelvo a repetir, no es de este directorio. Es un tema que se viene arrastrando desde atrás. Centros que a veces tienen 3, 4, 5 adolescentes y tienen un equipo funcional que no condice con la entidad y la realidad de los adolescentes que tienen. Entonces yo creo que ahí hay un proceso de reordenación de centros y de cuadros funcionales que es imperioso encarar. Hay algunos centros del INISA que se han catalogado como modelos, algunos puntuales que están incluso fuera de Montevideo, en los que los chiquilines tienen otras posibilidades. Por otro lado hay algunos, sobre todo en la Colonia Berro, que siempre son los que generan, donde se dan la mayor cantidad de problemas, donde se habla de que los chiquilines no tienen buenos lugares ni siquiera para dormir, en fin. ¿Se están rehabilitando de alguna forma los chiquilines hoy en el INISA? ¿Hay un trabajo puesto ahí? Yo creo en el proceso de rehabilitación de los adolescentes, la verdad. Creo y creo profundamente. Creo que hay que reevaluarlo permanentemente y analizar y redireccionar las medidas que se toman, potenciarlas. Hoy cuando uno analiza la estadística criminal a nivel adolescente ve que la vuelta o la reincidencia es mucho menor que una residencia en adultos. Eso quiere decir que de algún modo hay ahí un componente de trabajo directo en el adolescente que es bastante diferente al de los adultos. Y creo yo que tiene que ver con también cómo nosotros o la sociedad toda comprende o entiende al adolescente como un integrante de la misma y que debe proveer todos los mecanismos para darle un nuevo proyecto de vida. Y yo creo que en ese sentido Iñiza ha hecho cosas importantes. Ha hecho un camino. Y que hay que seguir trabajando. Hay varios elementos ahí que son complejos. ¿Es posible que un centro funcione bien y otros no? Bueno, eso indudablemente está vinculado al proyecto de centro y a la gestión del mismo. Da la impresión que hay que uniformizar líneas, patrones. Después sí tendrán sus matices de acuerdo a la dirección en el centro, pero hay que trabajar una línea central que marque una impronta de conducción y de gestión de los centros, con luego sí la diferencia y las características que tenga cada uno. Hay otros temas que tiene que abordar. Iñiza el interior. Hoy tenemos adolescentes de Rivera, por ejemplo, que están en conflicto con la ley y vienen a cumplir sanción penal en Montevideo. Eso trae un componente aparejado que es el desenganche con la familia, donde la familia en este proceso de rehabilitación es muy importante. Hay que tomar medidas en el interior. Hay otros temas que están pendientes, por ejemplo, que tienen que ver con las medidas no privativas de libertad. Porque Iñiza tiene la gestión de las medidas privativas de libertad y de las no privativas de libertad. De las no privativas de libertad se ha avanzado bastante y mucho, sobre todo a partir de un nuevo modelo que se gestó en la gestión anterior con UNICEF. ¿Cuántos menores están? 350, se menciona. No privativos. No privativos. 350 adolescentes en todo el país. Algunos de ellos a cargo del INAO, ¿no? Sí, se gestionan en forma directa en Montevideo, un centenar, te diría. Otras por convenios con organizaciones de la sociedad civil en el área metropolitana y otras con INAO en el interior profundo. Ayer, Betena Díaz, entre las cosas que mencionaba o que cuestionaba la diputada del Frente Amplio, señalaba que no hay datos concretos sobre la gestión actual en el INISA y que en el tema, por ejemplo, malos tratos, abusos, algunas denuncias que se han registrado, no se ha investigado lo suficiente o no se ha arrojado claridad sobre algunos incidentes específicos. ¿Ustedes tienen información desde la coalición? Nosotros hemos pedido información sobre eso, pero ahí hay como que tiene el organismo dentro de sí un mecanismo muy ya establecido de cómo tratar esas cosas. Yo creo que es una herencia de la administración anterior que ese tema, vinculado a malos tratos, vinculados a desvíos en la responsabilidad funcional, estaban atacados de inmediato y tratados en su contexto. Puede haber alguna situación puntual de un expediente que me parece que es el que hace hincapié la diputada, que no fue por los canales naturales de la gestión que deben tener a través de jurídica. Es el caso de un joven que apareció con una fractura de cráneo. Sí, pero en términos generales, los parámetros de control de esas situaciones y la plena adhesión de los mecanismos de derechos humanos que establecen las normas internacionales son un mojón en la gestión de este organismo. Y en ese caso puntual, ¿qué pasó? ¿Cómo? En ese caso puntual, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se sabe? Ahí hay como un... Que da la impresión de que no es para ocultar alguna situación, sino que no cumplió ese expediente con los lineamientos tradicionales que un expediente debe cumplir. De todos modos, en el fondo, no implicó ningún desvío de ninguna naturaleza a los parámetros de derechos humanos con los cuales se tiene que visualizar esta cuestión. El sindicato del INIS había denunciado en su momento que la propia presidenta, Rosana Oliverá, manipulaba expedientes. ¿A ustedes les consta algún tipo de...? Es muy difícil eso. ¿De situación así como...? En un organismo colegiado como este, donde tenés el control de la oposición adentro, los márgenes de discrecionalidad son menos de lo que uno cree que existen. Hay formas. Yo creo que hay que... A la hora de marcar incluso situaciones, hay que pensarlas adecuadamente, porque algunas de las acusaciones están absolutamente fuera del sentido común. Una pregunta que me parece que cabe en este caso. Usted conoce la institución, porque además la integraba como parte de la oposición en el gobierno anterior, con todas estas diferencias que ha habido en la dirección y los problemas estructurales que tiene el INISA. ¿Usted entiende que se está aprovechando el tiempo? O sea, ¿el INISA hoy está mejor que cuando usted, por ejemplo, era director por parte de la oposición? ¿O no está mejorando? Bueno, yo creo que el INISA comenzó a dar pasos firmes desde su puesta en marcha el 2 de junio del 2016, rápidamente tratando en primer lugar de atender la separación con Irinau y todo lo que eso conlleva, abordando la formación de su estructura funcional, el método de trabajo, organizar sus servicios. Creo que fue rápido en dos o tres años y hoy como que, bueno, yo no voy a negar que me parece que tenemos ahí como una cuestión detenida. Me parece que hay que reenfocar rápidamente. Yo creo que en buena medida, si algo de positivo o tuvo la sesión de ayer, es, bueno, es un llamado a atención. Y nosotros tenemos que hacer cosas. ¿Faltan allí personas que conozcan más acerca de la temática adolescente? Yo no creo que sea eso. Yo creo que hay que priorizar un plan de trabajo. Me parece que hay que lograr nuevamente la armonía en el directorio, es esencial en un organismo de tanta sensibilidad como este. Hay que planificar rápidamente y yo creo que con ayuda del gobierno central hacer foco en la resolución de conflictos que son muy complejos, como es el tema locativo, esencialmente. Ahora, cuando dice que hay que priorizar un plan de trabajo o habla a propósito del tema locativo, ¿no le está dando la razón de alguna forma a los reclamos que hacía la diputada Diana Díaz en el día de ayer o aparte de los reclamos? Bueno, pero yo con los planteos que hizo la diputada Díaz tengo matices en varios, en algunos acuerdos. En este tema locativo hago pleno acuerdo con la diputada Díaz. Es decir, ese es un tema que cerrastra hace 12 años que la administración pasada no lo pudo resolver, no lo pudimos resolver. ¿Y ha mejorado estos años? Porque de Olivera se ocupó buena parte de su exposición de mostrar algunas imágenes de supuestas mejoras que se han dado. Reconozco que han mitigado los impactos nocivos de las malas edificaciones a través de inversiones del Ministerio de Transporte, eso me consta. Pero no resolvemos el problema de fondo. Es decir, ya hoy no podemos trabajar en la Colonia Berro con 8 centros, en casonas que no reúnen las más mínimas condiciones, violentando sistemáticamente los derechos humanos. La propia Olivera ayer hablaba de una gestión anterior arcaica con situaciones no solo de deficiencias edilicias, sino de caos, incluso dijo en la organización. Y eso incluye la gestión en la que participó usted también. ¿Usted qué piensa lo que dijo ayer en ese sentido, de que heredaron una situación que están todavía intentando mejorar? Bueno, yo no sé si se refería a la gestión anterior o se refería de alguna forma a aquellos principios del 2010 donde notoriamente era un caos. Pero han pasado 11 años ya de eso. Sí, pero yo creo que en este último tiempo un camino se empezó a encontrar. Y yo lo que quiero recordar, no solo a los diputados de la oposición, sino también a los compañeros de la coalición, que en este tema se fijó un acuerdo marco a modo de política de Estado. Es decir, todos coincidimos acá en que había que empezar a revertir un proceso muy nocivo, que había que generar una nueva institucionalidad y construir un modelo de cómo tratar en Uruguay la privación de libertad de los adolescentes sometidos a la ley penal. O sea que la primera parte, te diría que de la materia, está probada, porque todos coincidimos en lo mismo y que había que evolucionar. Y que el INISA fue una evolución notoria. De hecho, por alguna razón, vuelvo a insistir, la cantidad de jóvenes de privación de libertad ha mermado enormemente. Quiere decir que por algún lado hay una explicación. La explicación tiene que ver que no hay más delitos en adolescentes. Bueno, puede ser una. La segunda puede ser también que los procesos de rehabilitación de adolescentes y tratamiento, particularmente desde INAHU en adelante, pasando por el propio INISA, bueno, pueden estar teniendo resultados diferentes que creo yo hay que valorar. Y ese mojón se plantó el 2 de junio del 2016 cuando empezó a gestionar INISA una nueva institucionalidad. Si de Olivera y Cabildo Abierto no se desmarcan de las declaraciones de ayer de Luz y de Perrone a propósito de cerrar el INISA, ¿de Olivera debería dejar de estar al frente del INISA? Bueno, sí, obviamente, obviamente. Si las expresiones de los dos diputados, más allá de de Oliveira, coinciden con la de todo el sector, bueno, el sector indudablemente no está en condiciones de dirigir el localismo. Pero no debería integrarlo tampoco, más allá de la presidencia. Menos presidirlo. Claro. Y allí en realidad, ustedes, en realidad, volviendo un poquito más para atrás en la historia, en el tema del mal vínculo del que se hablaba tanto entre Olivera y Sandra Echeverry, que bueno, en definitiva terminó con la salida de Sandra Echeverry la semana pasada, ¿eso influyó para ustedes en que Cabildo tenga una postura que ahora está planteando tan negativa respecto a la situación de Liniza? No, no, no. La posición final de los dos legisladores es absolutamente desconcertante. No condice con las expresiones, de algún modo, preocupadas de estos últimos tiempos, del mismo general Manini, ni de las expresiones de la respuesta de la presidenta tratando de dar, de alguna forma, sostén a los problemas que se están planteando. En esa línea hay algunos problemas que se identifican, lo hablamos. Uno de los que se estaban planteando también era la falta de armonía en el directorio. Bueno, se entendió por parte del Partido Nacional que si además de eso abonaba un camino de encuentro la salida de uno de nuestros directores, a pesar que fue muy dolorosa para los compañeros del Partido Nacional, bueno, apoyemos de algún modo a la presidenta del organismo, apoyemos al sector que lo está gestionando, hagamos nosotros un movimiento de ficha a los efectos de generar esa armonía. Claro, pero el propio Manini en su momento había pedido que saliera Sandra Echeverria. A eso voy. Entonces, esto también tiene que ver, es otro nuevo incidente entre el cabildo abierto y en este caso el Partido Nacional. Yo, no, no tiene nada que ver esto. Yo quiero creer que en cuestión de horas la presidenta de Niniza y el propio general Manini van a decir las expresiones de estos dos diputados no representan lo que Cabildo Abierto entiende en materia de gestión de... ¿Cuándo se reúnen con Manini? Yo tengo en lo posible previsto alguna reunión hoy a nivel de Parlamento con el planteo que le voy a hacer al coordinador mío en particular, al diputado Goñi, para que él le transmita a los parlamentarios de Cabildo Abierto nuestra preocupación y malestar por las declaraciones hechas. Yo con el general me cruzo de vez en cuando en el Parlamento, pero no me corresponde a mí. Perdón, breve porque va a venir la diputada Betiana Díaz y usted dijo que algo que ella había dicho ayer no era así, me gustaría conocer su opinión porque seguramente ella lo repita. Usted dijo respecto al presupuesto en inversiones del INISA, Betiana Díaz habló de una reducción del 80%, usted dice que no es así, ¿cómo entiende que usted está...? A ver, inversiones de INISA tiene una asignación relativamente baja. INISA tiene su presupuesto en formación, la mayor cantidad de gasto de INISA, un altísimo porcentaje está dado recursos humanos, otro importante porcentaje de su presupuesto está en funcionamiento, y una dotación menor en inversiones. Si ha habido algún movimiento en inversiones ha sido menor, pero no por el lado de inversiones vamos a atacar el otro problema, que es el más grave, que es el de las edificaciones. Inversiones no ha cambiado sustancialmente, pero se mueva o no la dotación de inversiones, no vamos a cambiar esta realidad, porque es una dotación, siempre ha sido muy baja, particularmente hasta que tenga una estructura presupuestal diferente. Permite atender las erogaciones puntuales de compra de equipamiento, reparaciones de algunos locales, pero no pensemos que desde el punto de vista de la dotación presupuestal que tiene hoy inversiones, pueda resolver el problema locativo de fondo. Pero no hubo una reducción específica del... Si la hubo, no hubo en los porcentajes que dice la diputada, pero si la hubo son menores, y vuelvo a insistir, por esos cambios que hubo que deben ser transposiciones de un lugar a otro, o falta de ejecución, no va a haber problemas desde el punto de vista de la inversión. Ah, sí, hay que resolverlo de otro lado, me parece que el Estado uruguayo va a tener que invertir unos pesitos para resolver estos problemas. La última cortita, y perdón que insista con lo mismo, porque usted dijo también desde el principio, nosotros respaldamos la gestión de Olivera, vuelvo a lo mismo, pero Manini no respaldó a Sandra Echeverria en su momento, ¿ustedes respaldan a Olivera por una cuestión de cuidar la coalición, o porque de verdad consideran que la gestión ha sido buena, o que debe matarse en el cargo? Nosotros advertimos que hay dificultades, tenemos el compromiso del cabildo abierto y del propio gobierno de salir del estancamiento que tiene el organismo, nosotros hacemos fe en los compañeros que nos están representando en eso, le damos una carta de crédito para que eso sea así, y me parece que mientras eso esté arriba de la mesa, no hay que desviarse para otro lado, son representantes del gobierno los que están ahí, nos merecen nuestra confianza, y bueno, yo creo que como todo, hay tiempos para visualizar si en definitiva el camino se puede reencaminar o no, yo creo que como están planteadas las cosas, hoy hay una línea de trabajo que se empieza a dar con la participación de muchos más gente de la que inicialmente estaba, hoy está vinculado el Parlamento también en este trabajo, de que se pueda recomponer esta línea de trabajo. Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias. Gracias, que pase bien. Amigos, hacemos la primera pausa en desayunos informales en minutos, nada más vamos a estar conversando con la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, sobre esto mismo que hablábamos con Viviano, y tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Gracias.